En el Valle del Cauca estamos listos para brindar todas las garantías de manera interinstitucional en el normal desarrollo de la jornada de elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo con el Plan Democracia. Invito a todos los vallecaucanos a vivir esta jornada en paz. Con este mensaje en su cuenta de Twitter, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ratificó al término de un Consejo de Seguridad con representantes de la Fuerza Pública, el Ministerio Público y los organismos de vigilancia electoral el compromiso para brindar los comicios presidenciales del próximo domingo 29 de mayo. Cumpliendo la instrucción de la señora gobernadora Clara Luz Roldán, hemos venido trabajando a lo largo y ancho del departamento, asistiendo a las diferentes comisiones de seguimiento electoral y consejos de seguridad preventivos en lo que respecta tanto a la alerta 04 del 22 que ha metido la Defensoría del Pueblo, así como también a llevar la tranquilidad a todos los vallecaucanos de que ejerzan su derecho al voto de manera libre y espontánea. Más de 5.000 efectivos de la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea garantizarán la vigilancia y los patrullajes en los 42 municipios del departamento con el fin de cuidar el orden público antes, durante y después de las votaciones. Estamos ya preparados y dispuestos y trasladando a nuestros efectivos policiales para garantizar nuevamente el próximo domingo que voten en tranquilidad garantizando la seguridad y convivencia. Ya hicimos una tarea importante en las elecciones pasadas, en marzo, nos dio muchos aprendizajes y lecciones aprendidas importantes para mejorar seguramente en los temas propios del desempeño de las unidades. Sin embargo, no hubo ningún inconveniente en las pasadas elecciones para Congreso, esperamos que aquí tampoco tengamos situaciones complejas. Según la Registraduría Nacional, en el Valle del Cauca están habilitadas para votar 3.6 millones de personas en 9.639 mesas instaladas en 1.082 puestos de votación. Las autoridades tienen priorizados 320 puntos estratégicos donde habrá despliegue conjunto de la Fuerza Pública.